Buenas tardes, estamos con Roberto Capaldi, estamos con el director de Parques y Jardines, nos acompaña parte de la empresa, Luz también, y la directora de Medio Ambiente. La verdad que dentro de todas las acciones ambientales que hemos enmarcado en el transcurso del año, un año difícil, un año excepcional con todo lo de COVID, la verdad que ha sido con muchos traspies, pero me parece que es necesario remarcar e impulsar acciones que el municipio lleva adelante en conjunto con empresarios y con la responsabilidad social de muchos de ellos. La verdad que este foco de residuos, recién decíamos 30 años, hace tantos años que lo vemos sucio, la gente pasa por acá, tira la basura, creo que poner en valor este espacio público es poner en valor además para que esté lindo, para que esté ambientalmente en condiciones, es simbólicamente para que la gente deje de tirar residuos en el lugar que no se debe. Hay un sistema de recolección de residuos que pasa todos los días, el trabajo en la planta está, Parques y Jardines está haciendo la parte de ellos y Roberto, junto con Roberto pudimos poner este espacio y todavía falta porque vamos a poner tierra y vamos a darle un destino sustentable a los residuos que están acá, pero llamar a la solidaridad, llamar a la solidaridad y a la concientización de todos aquellos que pasen por acá que no tienen residuos en los lugares indebidos, no es el único foco que tenemos en salto de estas características, pero necesitamos cada vez tener menos y lo que estamos encontrando es que avanzamos sobre algún foco, lo limpiamos, lo ponemos en condiciones, ponemos cartelería y aparecen otros. Entonces es una historia de nunca acabar, recién charlábamos con los chicos que ayer nos tuvo operativo el servicio de recolección de residuos y se mantuvo la planta de residuos sólidos urbanos cerrada y nos encontramos hoy a la mañana con un desastre de basura que habían dejado a algún vecino irresponsable. Llamamos a la solidaridad, le pedimos concientización, tanto con esto, tanto como el agua y con un montón de otros temas, hasta con el COVID también lo hicimos, es imposible que las acciones municipales sean exitosas si no son acompañadas por la ciudadanía y por supuesto de una empresa como la que tiene Roberto que toma la aposta junto con el municipio y hace acciones de responsabilidad social. Así que agradecerle. Roberto. Bueno, buenos días. Es nada, ayudar, colaborar con la gestión que están haciendo los chicos. En realidad este espacio se fue recuperando, está muy lindo, quedó lindo. Ahora están poniendo árboles, algunos banquitos para ayudar si alguien quiere parar. Y en cierta manera es decirle a toda la comunidad de Salto que es el ingreso a la ciudad, que mantengamos limpio el ingreso, que demos una imagen de lo que es Salto, por eso vayamos por los focos tratando de ayudar a todos a eliminarlos. Así que bueno, buenos días, gracias a la municipalidad por ayudarnos. Bueno, buenos días y primero felicitaciones, la verdad que es un gran paso. En esto que venía hablando Camilo, que es el trabajo que venimos haciendo desde el municipio, en lo que es la planta de residuos y en lo que es los espacios públicos, que también viene trabajando Pablo, quería aprovechar a recordar el poder respetar primero los horarios de la planta. La planta está abierta desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, de lunes a lunes. Ayer fue la particularidad que estuvimos haciendo el intento de cerrar los fines de semana y reforzar esta idea de la colaboración del vecino y el responsabilizarnos de los residuos que generamos y así poder avanzar juntos hacia un Salto más sustentable. Bueno, aparte acá vamos a aportar un poquito más desde Parque y Jardines. Bueno, armamos los banquitos, ponemos las plantas, vamos a poner algunas plantitas más, las vamos a regar y bueno, es como decimos siempre, para el disfrute del vecino de Salto. Y bueno, el resto ya Caro lo dijo con el tema de los residuos y le pedimos a los habitantes de Salto concientizarnos con esto, que bueno, que tratemos de entre todos sacar adelante la ciudad como lo venimos haciendo. Muchas gracias.